¡Campana de largada! Terminó la tarde de las carreras. Y sí. ¿Qué va a pensar el chico? El chico piensa demasiado por su edad. Es que está siempre con los grandes. En esta casa todos nos volvemos viejos antes de tiempo, Julio. ¿Tiempo? Voy con pañal de más. Es que son viejos, es que son viejos, es que son viejos. Pero vos te casaste enamorado. No, es que hay en una trampa, por Dios. ¡Medio carajo! Grandes amigos. ¡No hay problema, Julio! Tengo un negocio y uno puede fallar. ¡Gracias!